Una super comando, serie setenta, un zanjudas en el gatillo La que protege al amigo hombre de pocas palabras Pero decidido con respeto a don Noro y ver Yo le canto su corrido en el rancho El Plataná Allí es nacido caballero y buen amigo de respeto Y muy sencillo ha heredado la humildad De sus padres queridos a distancia se le nota Que el hombre es un hombre fino Un imperio ya formado, mucho esfuerzo le ha costado Desde abajo ha comenzado, buenos frutos le ha dado Recargado en el puesto del mando Se le mira siempre al jefe trabajando Y este corrido fue hecho de parte del hijo, a su padre Y así suena David Alcantar Dicen que hasta pa' comer también se batalla La batalla no es pa' siempre hay que echarle muchas ganas Ahora tiene sus negocios con mucha elegancia Como lo dice aquel dicho El que persevera alcanza con una copa de whisky Con canas 18 reflejando en sus triunfos al igual también sus logros Con música de banda o de guitarrita pa' escuchar el gran corrido Del señor Mucio Garita Con Mucio muy malherido ya no pudo caminar Solo le faltaban fuerzas, él no se sabía rajar Con su escopeta en la mano Con su escopeta en la mano Dijo aquí voy a esperar Su orgullo es ser poblano Del rancho el platanar Cuna de puros valientes Nadie se sabe rajar No le teme al peligro Ni a sus enemigos ¿Para qué cuidarse tanto? Si de esta vida nadie sale vivo Un imperio ya formado Mucho esfuerzo le ha costado Desde abajo ha comenzado Buenos frutos le ha dado Recargado En el puesto del mando Se le mira Siempre el jefe trabajando Oh 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 oh